La Municipalidad de Pérez Celedón inició con los trabajos de bacheo en la ciudad de San Isidro de El General, tapando muchos huecos y algunos de gran tamaño que se habían formado. Se hizo la compra de asfalto y con maquinaria y funcionarios municipales se está atendiendo. Hoy iniciamos semana con este proyecto de bacheo, ya por dicha hemos podido formalizar compra de asfalto y tener la oportunidad ya de más bien iniciar la semana con labores de bacheo propiamente en este sector de cooperativa. Iniciamos acá en el cruce de los Yogg y vamos a estar abarcando todo el centro urbano. Durante la semana vamos a estar realizando esos trabajos, vamos a ir atendiendo principalmente lo que son huecos, principalmente todo lo que es la atención de este tipo ambulante que le llamamos y estaremos concentrados en el área urbana. La inmersión que se hace es de unos 10 millones de colones. Todo este sector cooperativa, barrio Boston, el Prado, barrio San Luis, Santa Cecilia, también de previo inclusive esperando ya lo que es la preparación de la apertura del puente ahí en Los Reyes, así que principalmente nos concentraremos acá en el casco urbano y del casco urbano San Isidro nos iremos movilizando hasta el sector de Daniel Flores, Palmares. En este proyecto son aproximadamente 10 millones de colones lo que invertimos en esta semana durante todos estos días. Bueno, importante porque se está haciendo con maquinaria ya de la municipalidad. Así es, en esto siempre pues la única limitante es el tema de asfalto, no producimos asfalto, dependemos de los proveedores, después de haber hecho la compra pues a nivel de la parte licitatoria, ya tenemos disponible y por lo tanto pues utilizamos nuestros equipos y nuestra gente para lo que es este tipo de trabajos. Por lo que se hace un llamado a la población a tener precaución. Mira, esto es una vagoneta diaria que nosotros sacamos, una vagoneta son aproximadamente 22 toneladas, es muy variable pues qué tanto rinda, verdad, porque esto depende pues del daño en cuanto a lo que son los diferentes huecos, profundidad y todos esos detalles, pero lo importante es que ya iniciamos semana con bacheo y esperando pues que también la compresión siempre de todos los vecinos que recorren acá. Y solo en este instante que hemos estado por ejemplo acá al frente del canal vemos la cantidad importante de vehículos que transitan, así que siempre pues les pedimos ahí la paciencia y la colaboración durante el momento de los proyectos. Los trabajos continúan por los próximos días. Los trabajos continúan por los próximos días.